Rappi Embarque, la empresa que hace honor a su nombre. Rappi Embarque sigue siendo la número uno en rapidez y seguridad. Nosotros sí entregamos tu mercancía a tiempo y completa. Ven y aprovecha nuestra oferta de temporada. Tres cajas, 180 dólares. El aceite o arroz, gratis. Tanque regular, 100 dólares. Una empresa más con la solidez y el respaldo de café, tabaco y rum. Estamos en el 4340 de Park Avenue en el Bronx, New York. 718-561-7274 561-7274